Gente, saludos a todos, bienvenidos de vuelta a una guía más de Destiny, la continuación perdida de otra que hice no hace mucho. Y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer el legendario Grish de la Pesada, el cual resulta ser muy útil antes de una batalla de jefes o en algunas partes. Así que bueno, antes de comenzar, les recomiendo ver este video en el cual les enseño como disparar la Nubla Ambion de manera rápida, si es que no se lo saben, esto es más bien para hacer el glitch de la pesada más rápido, es totalmente opcional, pero es para hacer el procedimiento más rápido, el video se los dejo en la pantalla o en la descripción. Entonces, el glitch de la pesada consiste en, valga la redundancia, glitchar la munición pesada de modo que te salga un paquete por cada enemigo que mates. En sí, no sé si esto sea en realidad un bug del juego, pero Destiny se pone generoso soltando munición por todos lados. Lo más interesante de esto es que por cada paquete que te sueltan, te va a dar el doble de munición, o sea, si un paquete normal te da dos cohetes, te van a dar cuatro por cada paquetito que recojas. Entonces, para eso todo lo que tendríamos que hacer sería primero gastarnos absolutamente toda la munición. Una vez que nos quedemos en ceros, lo siguiente sería ponernos una Icebreaker, se la pueden poner primero y luego se gastan toda la munición, no hay ningún problema en el orden. Pueden usar también el Super y Granadas, pero a partir de aquí ya estamos contra el reloj. Si alguna vez han acabado toda la munición, se habrán dado cuenta de que el juego les regenera una buena cantidad después de unos momentos. Así que tenemos que matar todo lo que podamos hasta que se nos regenere la munición. Esto puede tardar mucho o puede tardar poco, pero si nos regenera la munición, la pesada va a dejar de aparecer y tendríamos que gastarnos toda la munición nuevamente si queremos continuar. Así que repetiendo el proceso, tenemos que gastarnos toda la munición, ponernos una Icebreaker, matar con Icebreaker o Granadas y Super y los enemigos van a estar soltando munición. Esto es muy útil sobre todo si quieres acelerar las cosas en solo o acompañado, pero si es un glitch bastante útil y que no dudo que tarda mucho en parcharlo. Y bueno, sería todo por esta pequeña guía, espero que les sirva. Este fin de semana Shuro está veniendo a la Galarhorn, así que surranse. Bueno, nada, nos vemos en el siguiente, pero entonces, nos vemos.